Hola, soy Carlos Acevedo, Adrián Luzano, Diego Medina y esto es La Tómbula. Canta o baila un pedacito de una cumbia lagunera. Cantar. Si la ven, si la miran por arriba, no le digan que yo la voy a venir a buscar. ¿Tú? Te canté un pedacito de una cumbia lagunera. También cantar. A 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Yo también cantar, porque bailaba lo mío, entonces... ¡Buen momento! ¡Buen momento! ¡Buen momento! ¡Buen momento! ¡Buen momento! ¡Buen momento! ¿Qué era? ¡Buen momento! ¿Mil? 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 No, quién sabe. ¿Cómo no saber? ¿Ciento dos años, no? No. 112 años. ¿Ciento 12 años? ¿Ciento 12 años? ¿Estás fácil? No hay nada que tener, no hay nada que tener. No hay nada que tener. muy nerviosos. Mencionan tres canciones o cumbias laguneras. Si la ven, La Cita y Estorreón Alerdo. En la laguna a 40 grados y la de La Cita. Yo el lagunero de los Capi, voy a un tortazo pa y mole y... el orquestón loco, una... la de la laguna. No, no, no. ¿Y cómo es él? ¿Cuál es tu comida favorita de Torreón? Sin duda la carne asada y más, ¿cuál es en familia? La discada. Yo creo que Las Morditas es la comida favorita. ¿Cuál es tu lugar favorito de Torreón? Yo creo que El Cristo, por la vista que tiene. Mi lugar favorito es... yo creo que aquí es DCM porque es donde más me la paso. Sí, ya me la ganaron, ya me la ganaron. Si yo era el DCM y algún lugar emblemático sería el futuro de él. También, ¿no? Menciona tres lugares emblemáticos de Torreón. Me chocan. La Alameda, el Cristo de las Novas y la Casa del Cerro. La Puerta Amarilla, el Cristo y la Plaza Mayor. Ya me la ganaron. La Alianza. El Estadio Corona. La Rearmo. La Rearmo. La Rearmo. La Rearmo sin teatro. La Junta de la Bordita. ¿Tus guisos favoritos para las gorditas? El Chicharrón prensado, sin duda, el picadillo y el asado. El Chicharrón prensado y los cofarrones. El prensado, mole y pescada. Esto fue Tantopala. Tantopala.